Panorama Federal Aniversario Ara San Juan Se cumplen 5 años del hundimiento del submarino que ocasionó la muerte de 44 tripulantes del navío de la Armada Hay varias causas judiciales por el hecho ocurrido en el gobierno de Macri incluida una por espionaje a las familias de las víctimas Tierra del Fuego 100% conectados Se avanzan los trabajos para que en los próximos días los 162 establecimientos educativos fueguinos tengan internet Río Negro Economía El gobierno rionegrino aseguró que el daño por heladas y granizo alcanza un 30% de la producción de fruta en el Alto Valle La gobernadora Carreras recorrió las zonas afectadas y garantizó el apoyo de la provincia para atravesar este difícil momento Formosa Juegos del Norte Grande Comenzó la competencia deportiva Sub-17 que reúne a delegaciones de jóvenes de las 10 provincias del bloque norteño Buenos Aires Búsqueda en Moreno La policía realiza rastrillajes para hallar a Susana Cáceres, de 42 años que desapareció hace 6 días Tras un allanamiento, su expareja quedó detenido por portación de arma de fuego Cualquier dato, llamar al 911 Incendios forestales Focos activos Brigadistas trabajan en Jujuy y Salta para combatir las llamas mientras que en Catamarca y Córdoba lograron controlarse Red Ferroviaria Trenes Argentinos Cargas concluyó la renovación de vías chaqueñas que van hacia el puerto de Barranqueras Se trata de 15 kilómetros entre Puerto Tirol y Laguna Blanca y demandó una inversión superior a los 600 millones de pesos Neuquén Patagonia canta y reforesta Durante el festival que reunió a 400 coreutas de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil se plantaron árboles en el Parque Nacional Lanín Más información en telan.com.ar